En cámara Néstor Almirón, Secretario Gremial de Danza Fe de San Lorenzo. Hola Néstor. Buen día, ¿cómo va? Estamos finalizando 2012, algunas palabras. Bueno, finalizando el año y haciendo un balance de todo lo que fue el año en curso y ya esperemos que el año que viene tengamos mejores logros y mayor prosperidad para todos los docentes de la provincia de Santa Fe que se cumplan todos los deseos y los anhelos que uno tiene. Y bueno, es el saludo de este Secretario Gremial y esperemos trabajar en forma conjunta durante todo el año como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Feliz año. No, gracias a vos.